Para empezar, lo ideal es que esa relación existiera. Habitualmente no existe. La relación del sistema del arte con la sociedad civil es una relación que suele reducirse o bien evidentemente una relación mediada por el principio del mercado o bien una relación expansiva donde el sistema del arte tiende a ocupar las ciudades, por ejemplo en el sistema de las bienales y las bienales de arte tienen muchos aspectos positivos, pero también se basan en un principio de ocupación del conjunto del espacio público para un tipo de producción artística donde la gente se incorpora a esa producción artística bajo metodologías de participación muy banalizadas. En definitiva las bienales lo que hacen es, por así decir, sustraer valor del espacio simbólico de las ciudades y sustraer valor también incluso de la propia participación ciudadana en el trabajo de la cultura, en el trabajo artístico, lo cual en definitiva, dicho con unas palabras sencillas, es una relación netamente explotadora. También hay formas en que muchas instituciones han desarrollado programas de vinculación con la sociedad civil, que son de alguna manera ricos. Muchos de esos programas se basan en la idea de que la sociedad civil, la ciudadanía, las personas tienen que aprender cosas que no saben en lugar de establecer, que a mí me parecía lo ideal, relaciones más horizontales entre formas de conocimiento o saberes que están dentro pero que también están fuera de la institución. Me parece peligroso pensar que la cultura o el arte son el lugar donde, de alguna manera, desde un estado de pureza no contaminado por los problemas de la política, podemos pensar soluciones reales a los problemas que la política tiene o que la gente tiene como consecuencia de la política. Yo creo que hay que pensar la relación entre esos dos, entre la política, en ese sentido, y la cultura, como una relación dialéctica, por la cual efectivamente la cultura es un lugar desde el cual pensar críticamente la sociedad y aportar justamente soluciones prácticas, verdades prácticas, como yo decía antes, para las emergencias sociales, para los conflictos de la política, pero me parece que esto tiene que ir también de la mano con pensar que la propia cultura está atravesada también por esos problemas y está atravesada por esas emergencias, lo que quiere decir que no pensamos desde un lugar incontaminado de pureza, sino que estamos también pensando en nuestra propia conflictividad en momentos de crisis, en momentos de emergencia. Es una constante que las feministas, en el ámbito del arte, denuncien la infrarrepresentación a una parte de las mujeres en el sistema de la cultura. Y desde luego, suposo también, derivado de esto, la infrarrepresentación en las historiografías artísticas, en las historiografías de la cultura. Pero también, evidentemente, el feminismo nos ha enseñado que no basta solamente con levantar la bandera de la representación, que es imprescindible, no es sólo suficiente con levantar la bandera de la igualdad de género y de la paridad de género, que es imprescindible, sino que también hay que pensar cuáles son las condiciones estructurales de la sociedad, pero en este caso del sistema de la cultura, que han hecho que las mujeres estén infrarrepresentadas. Que es, en definitiva, lo que preguntaba ya Linda Nochlin. Linda Nochlin no solamente exigía que hubiera más representación de las mujeres en las historiografías sobre el arte, que, por supuesto, es un reclamo, como digo, irrenunciable. Ella también pensaba qué hace, qué es consustancial, cómo se ha formulado hasta ahora, cómo se ha concebido la historiografía del arte para que las mujeres estén infrarrepresentadas. Por tanto, no basta solamente en incluir más mujeres en estructuras que de facto las excluyen, en estructuras patriarcales, sino hay que modificar esas estructuras. Por lo tanto, las mujeres tienen que estar más representadas, pero además hay que modificar las estructuras que de inicio las expulsan. Gracias por ver el video.